Y todos trabajaban juntos como leñadores. Desde el punto de vista interno, ¿qué es lo que hizo Vitini? ¿Quién era Vitini? ¿Cómo se portó Vitini? Pues eso es una controversia, hasta el día de hoy. En todo Francia hubo revolución y ellos estuvieron en ella. Es el brazalete que tenían los maquis puesto así. Mucho después, cuando hubo la guerra y el maquis, me di cuenta que por fin ese panadero era sobre todo los enlaces que tenían que les iban a traer armas o municiones. Vitini es un hombre de lucha, es un hombre de campo, es un hombre de acción. Y aquí se organizó el maquis y de aquí marcharon después para España los dos, para la reconquista. Estas gafas las tenía cuando pasaron la montaña, los Pirineos, en invierno. Vas a ver, con estas botas le voy a meter una patada en el culo a Franco. Él viene con la idea de ser el jefe de la agrupación guerrillera de Madrid. Yo ya me acuerdo hasta de haber ido a la cárcel a ver a mi hermano Pepe. Muchas veces las firmas que hacían de las declaraciones policiales las hacían estando ensangrentados o estando casi inconscientes. Él dice que se vio José Vitini y Flores, he estado en la resistencia francesa. En Francia había sido un héroe francés, tenía con declaraciones francesas y franco lo fusilaba. Ellos hasta la última hora fueron felices porque estaban trabajando en lo que sentían. A mí me encargó el partido, esto fue después, escribir un libro sobre Vitini. Y yo llegué a escribirlo y tengo el manuscrito por ahí. Bueno, una de las lógicas habituales en la época escaliniana era que los que fracasaban cargaban con la responsabilidad de todos los errores. Es una historia incompleta. Porque él es un revolucionario. Es una historia incompleta. Es una historia incompleta.